Harold II de Inglaterra nació en el año 1022 en el duca de Normandía, fue hijo de Godwin de Wessex y de la esposa de este, Giza Cerquesdote. Harold heredaría la corona inglesa tras fallecer su cuñado Eduardo, el Confesor. Poco después de su coronación se pudo ver en los cielos el cometa Halley y esto lo tomaron como un mal augurio. Su reinado se basó en las continuas peleas con su hermano Tostig y la amenaza continua del duca de Normandía, Guillermo. Este quería el trono para él ya que aseguraba que le pertenecía y que Eduardo el Confesor le había nombrado su heredero, iniciándose así varias invasiones a Inglaterra y numerosas batallas. Harold se casaría en dos ocasiones, la primera con Edith, cuello de cisne, o también conocida como Edith, la hermosa, y de esta unión nacerían cinco hijos, pero su matrimonio fue declarado nulo. Después se casaría en segundas nucias con Edith de Mercia, naciendo de esta unión dos hijos gemelos. El 14 de octubre del año 1066, Harold fallecería tras impactar una flecha contra su cabeza durante una batalla, falleciendo a los 44 años de edad. Su reinado tan solo había durado nueve meses. Sus no se sabe qué pasó con su tumba. Guillermo I de Inglaterra, apodado el conquistador, nació en el año 1028, en Normandía. Fue hijo del duque Roberto I de Normandía y del amante de este, Arlette de Falais. Tras la muerte de Harold II de Inglaterra y la invasión a dicho reino, Guillermo finalmente ocuparía el trono inglés. Su reinado se basó en las continuas batallas contra los daneses, rebeliones en el norte de Inglaterra, levantamientos contra el gobierno normando, la rebelión de los condes y distintos problemas en el ducado de Normandía. Guillermo se casaría con Matilde de Flandes. De este matrimonio nacieron 10 hijos. Durante sus últimos años de vida se centrarían mucho en sus dominios normandos, defendiéndolos de Francia. Durante el asedio en la ciudad de Mans, la Jolie, Guillermo resultaría herido y murió unos días después. El 9 de septiembre del año 1087, a los 59 años de edad, él había reinado en Inglaterra por 21 años. Sus restos mortales descansan en la abadilla de los hombres, en Francia. Sería sucedido por su hijo, Guillermo. Guillermo II de Inglaterra Guillermo II de Inglaterra nació en el año 1056, en Normandía. Fue hijo de Guillermo I el conquistador y de la esposa de este, Matilde de Flandes. Cuando falleció su progenitor, Guillermo heredó el trono inglés, mientras que su hermano Roberto heredaría el duco de Normandía. Este rey es descrito como un buen guerrero y poco querido por sus súbditos. Además, tuvo muchos problemas con la iglesia, creándose aún más enemigos. Su reinado se basó en sublevaciones de la nobleza y del pueblo, además de numerosos conflictos con Escocia y Gales. Guillermo no se llegaría a casar, ni tuvo descendencia. Él falleció durante una partida de caza, al ser alcanzado por una flecha, pero se cree que su muerte no fue accidental, falleciendo el 2 de agosto del año 1100, en New Forest, a los 44 años de edad. Él reinaría en Inglaterra por unos 13 años. Su sucesor fue su hermano pequeño, Enrique. Enrique I de Inglaterra Enrique I de Inglaterra nació en el año 1068 en Yorkshire, en Inglaterra. Fue hijo de Guillermo I el conquistador y de la esposa de este, Mathilde de Flandés. Cuando su hermano, el rey Guillermo II, falleció, él se sentaría en el tono inglés. Según se cree, él estuvo presente cuando su hermano fue alcanzado por aquella fatídica flecha, e incluso algunos historiadores creen que Enrique pudo haber estado detrás de esta muerte. Este rey hizo grandes cambios, como reformas en la iglesia y en la justicia. Además, era muy manipulador, consiguiendo lo que quería de la gente. Su reinado se vio afectado por las disputas con su hermano mayor Roberto, que era el duque de Normandía. Finalmente, acabaría invadiendo dicho ducado y encarcelando de por vida a su hermano mayor. Enrique se casaría en dos ocasiones. Su primera esposa sería Mathilde de Escocia, con quien tuvo dos hijos, pero cuando su heredero se ahogó en un naufragio, decidió casarse en segundas nucias con Adela y Lovaina, con la intención de tener otro hijo varón, pero de este matrimonio no nacería ni un solo hijo. Guillermo tuvo muchos hijos ilegítimos, pero estos no podían heredar la corona. Guillermo fallecería el 1 de diciembre del año 1135, en Normandía, a los 67 años. Él habría reinado en Inglaterra por 35 años. Su sucesor sería Esteban de Inglaterra. Esteban I de Inglaterra nace alrededor del año 1092 en Blois, Francia. Fue hijo del conde Esteban II Enrique de Blois y de la esposa de este, Adela de Normandía. Cuando falleció el rey Enrique I de Inglaterra, Esteban viajó rápidamente hasta dicho reino para reclamar la corona, ya que el monarca no había reconocido a nadie como su heredero. Esteban declararía que era nieto de Guillermo el Conquistador y enseguida fue aceptado como rey de Inglaterra. Su reinado se vio marcado por los continuos conflictos con Matilde de Inglaterra, hija de la anterior monarca, Enrique I. Matilde reclamaría la corona inglesa. Ella aseguraba que era la única heredera y rápidamente el reino se dividió en dos. Unos la apoyaban a ella y otros a Esteban, pero Matilde jamás llegaría a ser reconocida como reina ni sería coronada. Ella llevaría el título de señora de los ingleses. Esteban no quería seguir con aquella guerra civil, ansiaba encontrar alguna paz y de unir a Inglaterra en una sola, así que llegó a un acuerdo con su prima Matilde. Él seguiría como rey de Inglaterra, pero reconocería como su sucesor al hijo de esta, Enrique. Esteban se casó con la condesa Matilde I de Boloñe. De esta unión nacerían cinco hijos. Además, tuvo un amante y varios hijos ilegítimos. Tras asegurar la paz y tener diferentes conflictos con la iglesia, el monarca enfermaría de gravedad. Él, al ver que su salud iba de mal en peor, empezó a solucionar algunos asuntos, sobre todo asuntos familiares, para poder morir en paz. Esteban moriría por problemas estomacales el 25 de octubre de 1154 en la ciudad de Dover, con aproximadamente unos 62 años de edad. Él habría reinado por unos 19 años. Sus restos mortales descansan en la abadía de Fobresam. Su sucesor sería Enrique, el hijo de su prima Matilde. Enrique II de Inglaterra nació el 5 de marzo de 1133 en Le Mans, en Francia. Fue hijo del cóndigo de Alfredo V de Anjou y de la esposa de éste, la emperatriz Matilde. Antes de convertirse en rey de Inglaterra, fue reconocido como duque de Normandía y conde de Anjou. Enrique se convirtió en un rey severo, con gran interés de mantener todo bajo un estricto control. Su reinado se basó en continuos conflictos con Francia, la conquista de Irlanda, conflictos familiares, disputas con la iglesia y además muchos enfrentamientos con su esposa. Enrique se casó con la duquesa Leonor de Aquitania. Con ella tendría ocho hijos, además de tener algunas amantes de algún hijo ilegítimo. El monarca tuvo serios enfrentamientos con su esposa e hijos, los cuales apoyaban a su progenitora. Además, éstos querían arrebatar la corona a su padre, pero no lo consiguieron. Desde entonces, Enrique mantendría una mala relación con sus hijos. El monarca dividió sus dominios entre sus hijos, provocando numerosos conflictos entre ellos. Enrique moriría en la ciudad de Sinón, en Francia, mientras intentaba hacer frente a los levantamientos que había iniciado su hijo Ricardo, falleciendo el 6 de julio de 1189 a los 56 años. Él había reinado en Inglaterra durante 35 años y su sucesor fue su hijo Ricardo. Enrique II compartiría el gobierno junto a su hijo mayor, el conocido Enrique el Joven. Este jamás llegaría a gobernar en solitario. Siempre compartió gobierno junto a su progenitor, ya que fallecería antes que él y no pudo heredar el trono inglés. Enrique el Joven es descrito como un hombre que sentía mucho interés por la política. Incluso muchos de sus contemporáneos lo consideraban como un joven bastante capacitado para reinar. Él sería muy diferente a su padre y a sus hermanos, pero fallecería a los 28 años sin llegar a reinar en solitario. Ricardo Corazón de León nació el 8 de septiembre de 1157 en Oxford, Inglaterra. Fue hijo del rey Enrique II de Inglaterra y de la esposa de este, Leonor de Aquitania. Ricardo heredaría el reino de Inglaterra, los zucados de Normandía y de Aquitania y el condado de Anjou. Durante su reinado tan solo estuvo seis meses en Inglaterra. Después se marchó a luchar en las cruzadas, dejando la regencia del reino entre las manos de su madre, Leonor de Aquitania. Ricardo se casaría con la princesa Perenguela de Navarra, pero de este matrimonio no nacieron hijos. Durante su larga ausencia, su hermano Juan le intentó quitar el trono. Su reinado se basó en su lucha en las cruzadas, disputas con su hermano menor y conflictos con Francia. Ricardo fallecería mientras asediaban una fortaleza francesa. Él sería alcanzado por una flecha y moriría unos días después, el 6 de abril de 1199, a los 41 años de edad. Su reinado solo había durado 10 años. Su sucesor fue su hermano Juan. Juan Sin Tierra nace el 24 de diciembre de 1166 en Oxford, Inglaterra. Fue hijo menor del rey Enrique II de Inglaterra y de la esposa de este, Leonor de Aquitania. Aparte de heredar todos los territorios de su hermano mayor, también incorporaría a sus dominios el señorío de Irlanda. Su reinado se basó en recaudar una gran fortuna, mejorar el ejército, hacer alianzas con otros reinos educados, además de tener continuos conflictos con la nobleza de Inglaterra, con el reino de Francia y el reino de Escocia. La figura de este rey se ha empañado mucho a lo largo de los siglos, siendo tachado de ser un monarca malvado y cruel, pero algunos historiadores creen que realmente no era así, pensando que su forma de ser era completamente diferente, creándose un gran debate sobre si realmente Juan era un hombre sin piedad o eran todo leyendas creadas por sus enemigos. Juan se casaría en dos ocasiones. Su primera mujer fue Isabel de Gloucester. De este matrimonio no nacieron hijos, pero Juan tuvo muchas amantes durante su matrimonio y tuvo algún hijo ilegítimo. Después conseguiría la anulación matrimonial, alegando que eran parientes. En segundas nucias se casaría con Isabel de Angulema, teniendo con ella cinco hijos. Durante los conflictos con Escocia, el monarca enfermó de disentería y el 18 de octubre de 1216 falleció a los 49 años en el castillo de Newark, en Inglaterra. Él había reinado durante 17 años. Sus restos mortales descansan en la catedral de Worcester. Su sucesor sería su hijo Enrique. Enrique III de Inglaterra nació el 1 de octubre de 1207 en Winchester, Inglaterra. Fue hijo de Juan sin tierra y de la segunda esposa de este, Isabel de Angulema. Cuando Enrique llevó al poder, tan solo tenía nueve años y se encontró con un reino devorado por la primera guerra de los varones. Su reino se centró en intentar recuperar los territorios perdidos que habían sido ocupados por Francia. Reformó muchos castillos y fortalezas. Recaudó grandes sumas de dinero, pero este dinero fue mal invertido y contrajo muchas deudas. También limitó el poder de los judíos y donó mucho dinero a la iglesia. Según fueron pasando los años, su popularidad fue disminuyendo, estallando la segunda guerra de los varones. Enrique se casó con Leonor de Provenza y con ella tuvo cinco hijos. El monarca quería colocar a sus hijos en distintos reinos europeos o ducados, pero todas estas negociaciones e intentos fracasaron, disminuyendo más su popularidad. La salud de Enrique empezó a ir de mal en peor. Él quería participar en las cruzadas junto a su hijo, pero su salud se lo impidió, falleciendo el 16 de noviembre de 1272 en Londres a la edad de 65 años. Su reinado duró 56 años y fue sucedido por su hijo Eduardo. Eduardo I, apodado Piernas Largas, nació el 17 de junio de 1239 en Londres. Fue hijo del rey Enrique III de Inglaterra y de la esposa de este, Leonor de Provenza. Durante su reinado conquistó Gales, tuvo conflictos con Escocia y Francia, además de que consiguió recuperar el ducado de Aquitania, arrebatado años atrás por los franceses. Eduardo también tuvo problemas económicos y en la política, además de tener malos entendimientos con la iglesia. Él expulsaría a los judíos de Inglaterra y fue muy cruel con los escoceses. Eduardo se casaría en dos ocasiones. Su primera esposa fue Leonor de Castilla. De este matrimonio nacerían 16 hijos. Después se casaría en segundas nuncias con Margarita de Francia, teniendo tres hijos más con ésta. Mientras Eduardo luchaba contra el reino de Escocia, enfermó gravemente de disentería, falleciendo el 7 de julio de 1307 a los 68 años en Cumberland, en Inglaterra. Eduardo gobernaría durante 35 años y su sucesor fue su hijo Eduardo. Eduardo II de Inglaterra nació el 25 de abril de 1284 en Galés. Fue hijo de Eduardo I de Inglaterra y de la primera esposa de éste, Leonor de Castilla. Cuando Eduardo llegó al poder, tuvo numerosos problemas con la nobleza, ya que los amantes de éste llevaban una vida lujosa y escandalosa. Durante su reinado, en Inglaterra hubo una gran hambruna y todos acusaban al rey de estar más atento a sus favoritos que al pueblo. También siguió con las continuas guerras con Escocia. Eduardo se casaría con Isabel de Francia, más conocida como la Loba de Francia, y de este matrimonio nacerían cuatro hijos. Su mujer se mostraría muy descontenta con el comportamiento de su marido y tanto ella como el amante de ésta y la nobleza inglesa se levantaron contra Eduardo. Sus favoritos fueron ejecutados y él fue detenido y encarcelado, pero murió misteriosamente durante su encarcelamiento, posiblemente envenenado, falleciendo el 21 de septiembre de 1927 a la edad de 43 años, en Gloucester, Inglaterra. Sus restos mortales descansan en la catedral de Gloucester y fue sucedido por su hijo Eduardo. Eduardo III de Inglaterra Eduardo III de Inglaterra nació el 13 de noviembre de 1312 en el castillo de Windsor. Fue hijo del rey Eduardo II de Inglaterra y de la esposa de éste, Isabel de Francia. Eduardo llegó al poder con tan solo 14 años y un tiempo después de un golpe de estado, apartando a su madre de la regencia, ya que ésta se negaba a abandonar el poder. Tras el desastroso reino de su padre, él convertiría a Inglaterra en una de las mayores potencias europeas de su época. Durante su reinado cosechó numerosas victorias en sus conflictos contra Escocia. Hubo una gran epidemia de peste negra e hizo grandes reformas. También tuvo numerosos enfrentamientos con Francia, ya que Eduardo reclamó sin éxito a la corona francesa cuando sus tíos fallecieron, alegando ser hijo de la princesa Isabel de Francia. Eduardo se casaría con Felipa de Nau, teniendo con ella 13 hijos. Durante sus últimos años de reinado, Eduardo fue perdiendo la salud y se volvió semir. Su amante, Alicia Perrers, y el hijo de éste, el príncipe Juan de Gante, reinarían a su antojo, aprovechando la debilidad física y mental del rey. El 21 de julio de 1377, Eduardo falleció a los 64 años en el palacio de Sine, en Inglaterra. Él había reinado durante 50 años. Sus restos mortales descansan en la abadía de Westminster y su sucesor fue su nieto Ricardo. Ricardo II de Inglaterra, nació el 6 de enero de 1367 en Burdeos, en el ducado de Aquitania. Fue hijo de Eduardo, Wostak y de la esposa de éste, Juana de Ken. Ricardo sería reconocido como rey de Inglaterra con tan solo 10 años. A los pocos años de sentarse en el trono, se llevó a cabo la revuelta de los campesinos, consiguiendo resolver exitosamente esta crisis. Después se sucedieron nuevos levantamientos, seguidos de unos años de paz. Sus ideas políticas no gustaron a los nobles ni al pueblo, y según iban pasando los años, fue perdiendo mucha popularidad. Ricardo se casaría en dos ocasiones. Su primera esposa fue Ana Luz en Burgo, pero de este matrimonio no nacieron hijos. Después se casaría en segundas nocias con Isabel de Valois, pero este matrimonio no llegaría a ser consumado, ya que Isabel era prácticamente una niña. Al año de casarse, Inglaterra fue invadida por su primo Enrique, y Ricardo fue hecho prisionero. Se cree que el monarca murió durante su encarcelamiento de inanición el 14 de febrero de 1400, a los 33 años de edad, en la ciudad de Yorkshire. Él había reinado durante 22 años y su sucesor fue su primo Enrique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!